...de toda la vida, me lo has dicho. Nosotros siempre hemos pedido, hoy pedimos, y lo llevamos diciendo, legalidad y sostenibilidad. En la ilegalidad no hay sostenibilidad posible, nada puede ser sostenible dentro de la ilegalidad. Y además de pedir, ¿lo qué hacéis? Pues no, es que para eso están las confederaciones, para eso están las confederaciones, que son capaces, por vía satélite, de ver si usted ha construido algo como una caseta de un perro y ponerle una incontribución, para eso están las administraciones. Nosotros no somos juez para hacer eso. No, no, nosotros lo pedimos públicamente. Legalidad, y si hay seranos que se están regando sin sus dotaciones, no pueden seguir regándose. Y sostenibilidad, pero no solo en eso, en todos los sectores, como ha dicho Pedro, porque será la base de poder luego hacer algo sostenible. Lo que no podemos oír, como mucha gente dice, no, no, venga, vamos a la sostenibilidad del ecosistema, de todo. No, no, pero hay una parte que es ilegal, ¿cómo va a sostener eso? Y quien tenga que hacer una reconversión de su explotación, vamos a llamarlo asistible, debería recibir ayuda para eso. Pero es que lo que no podemos seguir, que es lo que nos ha llevado también con el Mar Menor a este punto, es a base de ocurrencia. Es decir, por suerte o por desgracia, es que vemos cómo queremos oxigenar el agua del Mar Menor con una moto de agua. Pero es que ocurrencia ya no coge más aquí. Entonces, si se nos dice, vale, este es el plan de la reestructuración, esto es lo que se va a hacer, pues será cuestión de afrontarlo. Pero lo que no podemos hacer es una ley de medidas. Es que a veces hay cuestiones tan simples como es parar un vertido que se lleva miles de años ya reclamando, que es una rambla de la lujo, pues no hay manera, todavía está echando aquello, ¿no? María Doeñas, tú que vives aquí, que escuchas todos los días conversaciones como estas, que estabas implicada, como no puede ser de otra manera, después de lo que se vio en el Mar Menor, ¿tú qué demandas, qué demandarías?